Pero ayer, el año de España fue tan reconsiderada que a su fiesta me invitó Ayer estuvimos brindando por el fin del matrimonio de tu marido y yo No he podido ni tocarla, el marido es muy atento y no se aparca de su lado Es que yo soy su primo, al que ya siempre ha querido como si fuera mi hermano Porque aunque sabe mi nombre, solo me dice cuñado Y yo que la quiero tanto, estoy sufriendo amargada A ver, sigan la petición, atención a gente fuerte de la UAC, que te hagan la casa, saludos